Esta capacitación tiene una organización a nivel mundial por medio de ONUDI, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Industria, donde con fondos que le llaman bilaterales, se hace que cada país reciba por año una cierta cantidad de dinero para instruir a los técnicos en refrigeración para el cuidado del medio ambiente. Hoy en día las heladeras que tenemos en la mayoría de los hogares tienen refrigerantes que son inflamables, para lo cual hubo que hacer una capacitación especial para el manejo seguro de ese tipo de refrigerantes. La colaboración de la Casa de Refrigeración, gracias a Ramiro, Refrigeración Víctor, fue el puntapié para poder hacer el año pasado esta capacitación con una buena cantidad de participantes, todos de la zona, técnicos en refrigeración, certificaron ante la UTN y cada certificado, los mil primeros certificados del país desde que salió este proyecto, reciben un kit de herramientas que es justamente el motivo que nos convoca hoy a hacer la entrega de estas herramientas de uso de precisión para el manejo de estos refrigerantes que tienen su riesgo para el técnico, no para el que compra la heladera, ¿bien? Totalmente, aparte primero que nada estamos hablando del cuidado del medio ambiente, algo que yo creo que ya a esta altura en cualquier trabajo tiene que ser algo primordial y bueno, como usted planteaba también, ¿no? el cuidado de las personas. Claro, con respecto al medio ambiente, si uno hace memoria, me acuerdo cuando surgió el tema de la capa de ozono, el agujero de la capa de ozono, se hablaba de que los aerosoles tenían un propelente que era dañino la capa de ozono. El refrigerante que se utilizó hasta el año 99 era muy agresivo a la capa de ozono, luego se cambió por el famoso gas ecológico, que lamentablemente trajo otras consecuencias. Hoy los refrigerantes naturales, propano y isobutano, son 100% inofensivos y efectivamente el cuidado de los técnicos es lo que manda ahora para cuando manipulen ese tipo de sustancias. Y definitivamente también como usted lo planteaba, creo que ha sido positivo porque aquí en la región se aprovechó también esta capacitación. Sí, se aprovechó mucho y vuelvo a dar el agradecimiento y la palanca que nos dio Ramiro, la Casa Refrigeración Víctor. Particularmente tenía gente conocida acá en la zona, así que fue como una reunión de gente conocida de otros tiempos y fue fácil lograr la convocatoria porque realmente genera interés. Si a mí me dicen que voy a trabajar como técnico con un refrigerante peligroso y me van a dar las instrucciones de cómo no correr riesgo, definitivamente genera interés. Gracias. 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 Gracias.